Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para así poderle bendecir a través de la Palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un joven que se ha puesto en la mano del Eterno y Dios está haciendo cosas extraordinarias con él a temprana edad, en su adolescencia, conocido al Señor y ya tiene unos años ministrando la Palabra y expandiendo el Evangelio. Para mí una honra y es un honor tenerte aquí unido. Amén, el honor es todo mío, amado, me siento más que bendecido de poder compartir esta plataforma contigo, creyendo que muchas de las personas que nos están visualizando van a ser bendecidos con una Palabra de Dios esta mañana. Amén. ¿Cuál es tu nombre, ungido? Lewis Galdiné. ¿De dónde viene? Cuenta. Vengo de la ciudad de La Vega, estamos allá, al frente del Ministerio Jóvenes Indetenibles. Dios mío, ya ustedes saben, amado, Jóvenes Indetenibles, La Vega está siendo impactada por el poder de Dios, esa zona del Cibao, también aquí en Santo Domingo, República Dominicana completo. Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de estos instrumentos, este hombre de Dios que se ha puesto en la mano del Eterno. Así que esté a la expectativa, porque yo sé que Dios le va a hablar de manera sobrenatural. A través de este estudio, de este conversatorio, de esta entrevista, usted será impactado por el poder del Eterno. Bueno, ungido, el escenario del Espíritu Santo, el lado de compartir contigo. Amén, amado. Yo quiero tratar un tema esta mañana y es tiempo de moverse. Vamos a aprender de ese movimiento que el Espíritu Santo de Dios busca que nosotros tengamos en él y nos damos cuenta en el libro de Josué, capítulo 1, que la palabra de Dios enseña que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Había un mandato de parte de Jehová para Josué y era que debía de pasar el Jordán. Josué tenía que continuar con la trayectoria la cual Dios había marcado en los hombros de Moisés. Tenía que encaminar este propósito. Así pasa con nosotros muchas veces. Dios nos marca una trayectoria, pero a veces nosotros decidimos detenernos, a veces nos estancamos y el Espíritu Santo está como nuestro ayudador, está para ayudarnos a que ese propósito que ya Dios desde la eternidad ha marcado para nuestras vidas. Nosotros lo vayamos encaminando. Josué tuvo que poner manos a la obra y aquí cabe el gran problema que muchas veces nosotros tenemos y es que nos quedamos estáticos viendo una promesa que ya Dios nos ha hecho a nosotros. Y esta promesa a veces cuestionamos a Dios y decimos, pero ¿cuándo esto va a acontecer? ¿Cuándo yo voy a ver el fluir de Dios en mi vida? Dios está esperando un nacional de nosotros para él manifestar su poder. Y así también podemos ver que el mundo espiritual funciona de esta forma. Ustedes, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es con sangre ni con carne, sino con principado, con potestades. Entonces estamos viendo una lucha espiritual, pero yo debo de preguntarme qué yo estoy haciendo para yo ver el mover de Dios en mi vida. El diablo está día tras día estancando las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero el hecho de nosotros mantenernos estáticos nos está quitando las herramientas que ya Dios nos ha dado para que ese mover divino fluye en nuestras vidas. Dios mío, viendo la vida de Josué, que Josué se convierte en el sucesor de un gran hombre de Dios y ponerse, llenar ese espacio que deja Moisés, es un reto, de verdad que sí. Entonces, viendo que tú eres un joven que en tu adolescencia ya, tu juventud se la ha dedicado al Señor. Yo sé que tu vejez, si Cristo no ha venido, también se la va a continuar dedicando al Señor. ¿Cómo ha sido levantarse en medio de un sistema tan corrompido? Algo que la palabra de Dios ha sido realmente un impulso, un empuje fuerte para mi vida. Es yo ver el caso de Josías. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas 34 que a la edad de ocho años reinó Josías sobre toda Jerusalén. Dice la Biblia que este hizo los retos delante de los ojos de Jehová sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, aquí estamos viendo literal un niño que se colocó en las manos de Dios, que pudo alcanzar victoria. Entonces Josías ha sido una gran inspiración para mi vida de yo saber que para tú ver cosas grandes en Dios no importa la edad que tú puedas tener. Tampoco importa de qué familia tú puedas proceder. Nosotros hemos creído muchas veces que para Dios hacer cosas grandes en nosotros tenemos que ser avanzados de edad o quizás yo tengo que venir a los caminos de Cristo por alguna enfermedad. Pero esto no acontece con Josías. Con ocho años Josías desafió el sistema. Con ocho años Josías vio lo sobrenatural de Dios porque Josías decidió ponerse en las manos de Dios. ¿Cómo comienza tu ministerio? Bueno, a la edad de 15 años conozco de Cristo. Vengo de un mundo de rechazo. Vengo de un sistema muy corrompido. Pero en Cristo encuentro ese amor. Encuentro esa paz. Encuentro la verdadera familia que quizás yo no pude tener en el mundo. La encuentro en Cristo. Entonces comienzo a levantarme en cuanto al ministerio evangelístico. El Señor comenzó a movernos a muchas provincias del país. Ya tengo 22 años. Tengo 7 años sirviéndole a Cristo. Y todo ha sido un reto. Todo ha sido un desafío. Este año el Señor me permitió lanzar mi libro. El cual se titula Un joven de coraje en las manos de Dios. Desafiando a los jóvenes. Retándolo. A que desarrolle ese coraje que Dios ya ha puesto desde la eternidad en nuestro ADN. Wow Dios mío. ¿Cómo fue la primera vez que sentiste el Espíritu Santo? Antes de entrar a la parte ministerial y el desarrollo ministerial. Lo que fue. ¿Cómo pudiste entablar una relación con el Espíritu de Dios? Me enamoré del Espíritu Santo. Recuerdo que día tras día dormía de silicio. Buscando el rostro de Dios. Vigilia tras vigilia en la iglesia. Buscando a Dios en el monte. Manteniendo esa relación fresca con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un amigo. Y Él está dispuesto a que tú le conozcas. Y a Él mostrarte los misterios de Dios. Recuerdo que una madrugada en medio de un silicio buscando a Dios. El Espíritu Santo me saca de mi cuerpo. En esta experiencia yo comienzo a tener una guerra espiritual. Comienzo a pelear con unos demonios. En un mundo muy sobrenatural que a veces nosotros desconocemos. Pero el mundo espiritual es más real que este mundo. Que con nuestros ojos palpables nosotros podemos visualizar. Y recuerdo que el Espíritu me saca del cuerpo. Comienzo a pelear fuertemente con un demonio. Este demonio se me reveló como el principado de mi ciudad. Y el Señor me estaba incitando a que yo tenía que vencerlo. Porque luego que yo lo pudiese vencer. Entonces yo iba a entrar a un nuevo nivel profético. A un avivamiento. El cual Dios está desatando en mi ciudad. Pero para eso tuve que pelear con este principado. ¿Cómo es esa experiencia? Vamos a desarrollar esto. Cuando Dios te saca del cuerpo. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba de silicio en el piso. ¿Pero en qué lugar? ¿En la casa? ¿En la iglesia? En la casa. Frente a mi cama. Frente a tu cama. Estás ahí. Ve. Salió tu espíritu del cuerpo. Ahora. ¿Qué acontece en ese momento? ¿Cómo llegan los espíritus? ¿O cómo tú llegas al territorio de ellos? Bueno. Ya cuando yo salgo del cuerpo. Ya el principado estaba moviéndose ahí dentro de la habitación. Y yo estoy viendo que estoy en los aires. Estoy viendo mi cuerpo ahí abajo. Y estoy viendo ese principado que está cara a cara conmigo. Entonces el Espíritu Santo comienza a ministrarme. Comienza a moverme. Que estoy en una guerra espiritual. La cual yo tengo que vencer este demonio. Y recuerdo que comienzo a declarar la sangre de Cristo. Comienzo a reprender. Y este principado fue decayendo. Fue perdiendo fuerza. ¿Tú viste la apariencia de él? Sí, claro. ¿Cuál era la apariencia? Él se me reveló como el varón del cementerio. Esa era la apariencia que tenía. Guau. Era grande, pequeño. Era grande. O sea, así como nosotros a veces lo vemos supuestamente en la televisión. Porque algo que yo he aprendido, amado. Y es que muchas de las cosas que nosotros podemos ver, ya sea en películas, ya sea en la televisión. Esto viene ya de un diseño satánico. Y a veces nosotros ignoramos. Y la palabra de Dios dice, no ignore las maquinaciones de Satanás. Porque a veces vemos como muy normal lo que estamos viendo. Cuando detrás de esto se esconde una identidad satánica. Entonces esa fue la apariencia que se me reveló en ese momento. Dios mío. Entonces ya, ya, como, como tú pudiste vencer a un principado. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y comienza a dar la posición del mundo espiritual. Dice, si no contra principado. Principado venía del término primero. O el primordial o el príncipe. Principado, potestades, gobernadores. Que gobiernan adónde las regiones celestes. Lo que quiere decir. Que el principado invirtió su tiempo en visitar a un joven. Oye. Para que tú veas. Entonces, ¿qué causó ahí? De ahí en adelante. ¿Qué cambió en tu vida? De vencer a un principado de una ciudad. Fue algo tan fuerte que puedo decirte que esta es la fecha. Nosotros hacemos cada cierto tiempo encuentro de jóvenes. Y los jóvenes llegan en gran número a nuestra ciudad. Porque el Señor nos entregó la ciudad en ese momento. Nos entregó los jóvenes que estaban atados. Dentro de este ministerio que nosotros tenemos. Realizamos lo que son encuentros todos los meses. Y es inexplicable la visita de los jóvenes que llegan. De todas las partes de nuestra provincia. Llegan a nuestra casa. Cada vez que nosotros estamos convocando una reunión. Porque ese principado creía como que era el dueño de los jóvenes. Pero al nosotros vencerlo, el Señor nos los entregó. Y luego de eso, todo ha sido un avivamiento. Una revolución poderosa de Dios. Hemos visto la mano de Dios descender con poder. Dios mío. Entonces, cuéntanos de esas experiencias que ha pasado en ese encuentro de jóvenes. Porque sabemos que la juventud la tienen como etiquetada. Le ponen etiqueta. No que los jóvenes se reúnen para buscar novia. Para encontrarse con los amigos. Para ver la ropa. Espiritualizadamente, ¿qué ha pasado ahí? En los encuentros. Realmente estos jóvenes están apasionados por Dios. Y tú sientes realmente el enfoque donde ellos lo tienen. Que si tuviesen quizá el enfoque en las novias. Vamos a decir, en estar en el coro con los demás muchachos. Tú dices, no. Realmente ellos están desenfocados. Pero cuando tú ves que ese amor por el Espíritu Santo. De que cuando nosotros nos reunimos, comenzamos a adorar, comenzamos a orar. Y estos jóvenes, sus padres no han dado testimonio. No han dado evidencia del gran cambio que Dios ha hecho con ellos. Ya que muchos de ellos eran desobedientes a sus padres. Pero ha entrado la obediencia. Ha entrado el orden de Dios. Muchos de ellos, de estar en un anonimato. Que nadie quizá creía que algo bueno podía salir de ellos. Dios ha florecido su vida. ¿Y cómo ves tu familia? Ya que tú contaste de que de nada el amor que no encontraste afuera. Que viene de batallas, guerra. ¿Cómo ves tu familia ahora? Ver tu cambio. O cuéntanos de eso. A nivel familiar. ¿Quién es Lewis? Bueno, todo ha sido muy sorprendente. Ya que hay cosas las cuales no se pueden explicar. Por el simple hecho de que cuando Dios llega a tu vida, todo cambia. Incluso la familia son los primeros que ven el cambio en ti. Y ellos dicen, verdaderamente Dios cambia. Verdaderamente Dios transforma. Porque a Él yo ver todo lo que Dios ha venido haciendo en mi vida. Esto le ha dado evidencia de que sí existe un Dios. Y yo creo para esa gente que a veces cuestionan a Dios. Que quizá Dios no existe. Que quizá Dios no es real. Nosotros somos la evidencia de que existe un Dios que es real. Porque cuando tuvo una prostituta. Que Dios cuando llega a los caminos de Dios. Ahora se convierte en una predicadora. En una pastora. Esto ya te está dando evidencia de que hay un Dios que es real. Guajo Dios mío. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes? ¿Qué principios? Porque sabemos, por ejemplo, me pregunta a mí cualquier persona. Ven, Anzio, ¿cuál es el secreto para mantenerse a través de los tiempos? Para tener unción. Para manejar la palabra. Y yo le voy a dar lo que yo pienso. ¿Qué piensa Lewis que necesita esta generación? Para conectar de nuevo con lo divino. Porque se ha perdido mucho la espiritualidad. Pienso que esta generación lo que necesita es depender más de Dios. Y depender menos de los hombres. Depender menos del sistema. Que nuestra fe realmente esté fundamentada en Cristo. Como dice la palabra de Dios. Ya que a veces, Ven, Anzio, nosotros hablamos lo que ya escuchamos de otras personas. Pero nosotros no nos hemos preocupado por tener ese encuentro cara a cara con Dios. Y yo creo que lo que los jóvenes necesitan, las damas, los caballeros, es tener un encuentro con Dios. Es depender del Espíritu Santo de Dios. Es ello quitarse de su carne y decir como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que cuando tú te enamoras del Espíritu Santo. Tú te conviertes en indetenible. Tú te conviertes en imparable. Las conquistas que tuvo Josué, tú las quieres. La conquista que tuvo Moisés. Aún mayor, tú lo tienes como dijo Jesús. Cosas mayores de las que yo hice, ustedes las van a hacer. Pero cuando esto va a acontecer, cuando yo aprenda a depender más del Espíritu Santo. Y a depender menos de los hombres. Claro, claro. Porque la dependencia de Dios te hace muy independiente de los hombres. Exacto. Yo creo que nosotros debemos de levantarnos. Y entender que se necesita una generación que vuelva a intimar con el Espíritu de Dios. Porque por mucho tiempo hemos visto religiones. Incluso denominaciones que hablan de que el Espíritu Santo es una potencia, es un poder. Yo creo que la iglesia evangélica pentecostal. Muchos de nosotros, aunque no lo profesemos. Y decir lo que ellos dicen, lo estamos practicando. ¿Por qué? Porque no valoramos la relación que tenemos con el Espíritu de Dios. Yo siempre he dicho que el Espíritu de Dios no es un poder, pero te da poder. Así es. No es una potencia, pero te da potencia, te da fuego. Y la gente, ha hablado del Espíritu de Dios, incluso lo simboliza como la unción. El Espíritu de Dios no es la unción, aunque te entrega unción. El Espíritu de Dios no es una paloma, como mucha gente quiere decir. Es una persona, la cual nosotros debemos de valorar. Porque dice la Biblia, no contristeis al Espíritu de Dios. Lo que quiere decir que tiene sentimientos. Nosotros valoramos mucho la relación que tenemos con los hermanos, con los amigos. Pero muchas veces, aunque digamos con nuestra boca, con nuestra acción, revelamos que no estamos valorizando o dándole valor a lo que el Espíritu de Dios es en nuestra vida. Estamos bien de ropa, estamos bien de palabra, de redes sociales, incluso. Hasta buenos celulares tenemos. Así es. Pero estamos careciendo, yo estoy viendo en la juventud que estamos careciendo del poder y la manifestación del Espíritu de Dios. Cuando yo me convertí, me acuerdo que me convertí a los 13 años de edad, lo único que se me dijo a mí fue, busca el bautismo en Espíritu Santo y Fuego. A mí no se me dijo, ¿tú quieres ser predicador? No, no, no. A mí se me dijo, busca el poder, busca la manifestación, busca el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no era ser famoso. Ellos entendían que era tener una relación con el Espíritu de Dios. Yo duraba días y días en la iglesia, sin salir, buscando a Dios. Iba a la escuela, volvía y era para la iglesia de una vez. ¿Por qué? Porque estaba apasionado, todavía estoy, por el Espíritu de Dios. Y yo creo que se debe de levantar una juventud que tenga esa misma pasión. Que diga, hasta que él no descienda, yo no me voy de este lugar. Hasta que yo no vea su gloria, no vea su rostro, yo no me voy a mover. Y yo creo que tú eres parte de eso. Ahora, ¿cómo tú has podido lidiar? Porque yo creo que no eres casado, ¿verdad? No. ¿Eres casado? No. ¿Cómo tú has podido lidiar la unción, la fama en el ministerio, con las personas, las mujeres, y si es femenina, los hombres, por ejemplo? ¿Cómo se puede lidiar con eso de no tomar una decisión incorrecta en los tiempos correctos que estás viviendo? Así es. Mira, esto es muy importante y es algo muy fundamental. Porque en base a esto va a depender las nuevas posiciones que Dios puede traer para tu vida. Ya que realmente esto es algo lo cual desenfoca mucho a los jóvenes. Pero cuando tú aprendes a tener prioridades y a poner cada cosa en su lugar, entonces tú vas a aprender a cómo manejarte en este escenario. Y esto ha pasado conmigo. Ahora mismo mi prioridad es Dios. Mi dependencia es Dios. La palabra de Dios dice más primeramente busque el rostro de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, que el reino de Dios va a traer las añadiduras. Y dentro de las añadiduras está la idónea, está los recursos que nosotros necesitamos. Cuando tú te enfocas en el reino y tú comienzas a darle la prioridad a quien realmente merece prioridad en tu vida, Él entonces acomoda cada cosa. Pero cuando tú lo haces viceversa, que tú comienzas a buscar la idónea primero, tú comienzas a buscar los recursos. Entonces, dejando al reino de último, tú lo que te estás desenfocando. Y en vez de Dios posicionarte a un nuevo nivel, tú entonces vas a retroceder. Por eso podemos ver, Bernancio, que hay personas que avanzan más que otras. Lo que pasa es que en cada uno de ellos hay prioridades distintas. Yo creo que debemos de aprender a poner esas prioridades. Dime qué tanto te sacrifica y te voy a decir la visión que tienes. De acuerdo a la visión de este mundo, es el sacrificio que tú vas a hacer. Porque si tú no sabes qué es lo que tú tienes en tu mano, vas a tener miedo a sacrificar las cosas que tienes. Entonces, yo creo que es importante eso, saber dividir las cosas. Aprender a cerrar ciclo y abrir ciclo. Agotar temporada y aperturar otra temporada en nuestras vidas. Si no valoramos el presente, nunca nos vamos a conectar con lo que está en el futuro para nosotros. Y ese es el problema. A veces queremos acelerar las cosas. Y yo te estoy diciendo, take it easy. Que hay cosas que vienen para ti y vienen en el paquete. Son parte de la bendición que ya te entregué. Pero esas bendiciones o esa parte de esa bendición, debo de segmentarla. Porque si te entrego las cosas rápidas, puedes desvalorizar lo que ya, yo sé que tú tienes, pero necesita tiempo para manifestarse. Ahora, ¿cómo podemos aceptar este desafío? Ser cristiano y estar en las redes. Las redes y el cristianismo. Wow. Eso está muy fuerte porque precisamente yo me dedico mucho a hacer contenido en las redes. Sí, cuéntanos de eso. Pero yo creo que debemos nosotros de ser sabios con esto. Ya que las redes sociales son una gran bendición, amado. Cuando tú le das un buen uso, mira, tú bendices multitud esporal. Pero cuando tú te enfocas más en las redes que el Dios de las redes, entonces tú en vez de avanzar, tú vas a retroceder. Porque entonces tú vas a estar dando algo que tú no tienes. Yo creo que lo que nosotros primero necesitamos es llenarnos de Dios. Luego que tú te llenas de Dios en tiempo de oración, tiempo de búsqueda, tú vas a manifestar lo que ya tú has encontrado en la intimidad. Yo creo que nosotros como predicadores debemos de pasar menos tiempo en las redes sociales y más tiempo con Dios. Las redes sociales deben de ser para tú colocar una palabra de Dios. Sí. No para tú consumir todo lo que por al el sistema no está brindando. Porque como hombres de Dios esto puede hacernos mucho daño. Nosotros pasamos mucho tiempo, por al llegan los espíritus de maestresa, por al mira, el enemigo va a lanzarte con todo lo que tiene. Pero cuando tú aprendes a colocar cada cosa en su lugar, entonces tú puedes realmente tener un impacto dentro de tus plataformas. Ok. Por las redes sociales, por las pantallas, ¿se pueden transferir esos espíritus? Se pueden transferir espíritus. Porque si tú te das cuenta, cuando tú ves una película de tristeza, ¿qué tú sientes? Tristeza. Tú sientes tristeza. Cuando tú ves un contenido que tiene que ver con la sexualidad, ya dentro de tu cuerpo, tú sientes esas emociones. Entonces yo creo que hay transferencias a las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de consumir las redes sociales. Entonces, una pregunta, porque la gente muchas veces ve a alguien activo en las redes sociales y piensa que tiene carencia de búsqueda espiritual. Sí. ¿Cómo se puede segmentar eso? Porque, te lo hago esa pregunta a ti, porque yo sé cómo hacerlo. Hay gente que ven que tú publicas un video, una foto todos los días y piensas como que tú estás en las redes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo? Explícale eso a la multitud. Mira, algo que yo he aprendido en estos pocos años que tengo conociendo de Dios y es que los hombres de Dios no duermen. Los hombres de Dios prácticamente amanecen buscando la presencia de Dios. Y a veces nosotros pensamos que el hecho de tú publicar un video quizá todos los días, eso significa que tú no estás buscando de Dios, pero no olvidamos que existe lo que es una noche, existe una madrugada en la cual tú estás peleando batallas espirituales y dentro del día tú tienes un balance de publicar una palabra, publicar una frase. Y esto es algo lo cual la persona cuestiona mucho porque desconoce, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros en oración buscamos al Señor en nuestro aposento, o sea, en nuestra intimidad y dice que en público Él nos va a recompensar y a veces nosotros estamos cuestionando la recompensa de Venancio cuando yo no conozco la intimidad que tiene Venancio con el Eterno. ¡Wow! Dios mío. No, no, eso está tremendo. Ahora, sabemos que es un desafío, amado. Y yo vi una generación que iba creciendo, pero se quedó en el tiempo porque no actualizó los métodos para transmitir el mensaje. Incluso hasta su forma de transmitir el mensaje se escucha de una forma alcaica. No le estoy hablando de esencia porque la esencia es la misma del 98, del 80, de los años 100 después de Cristo, es la misma esencia, pero los métodos no son iguales. Incluso hay gente que piensa que muchas veces estar en una red social es equivalente a que usted es moderno, o mejor dicho, costum mundano, pero no saben que todos somos modernos porque estamos en el postmodernismo, la era tecnológica. Y si el enemigo tiene a sus artistas promoviendo el homosexualismo, el sicariato, el tigeraque, ¿por qué nosotros, que somos luminares del mundo, en el mundo, ¿por qué no proyectamos ese Cristo? Ahora, hay un punto que yo veo que muchas veces estamos en las redes sociales porque me impacta mucho este tema porque es algo que tengo dentro de mí y tú que eres una persona también de influencia en las redes. Estamos en las redes sociales, pero los ministros a veces llegamos a tal punto que no miramos las redes como una oportunidad para proyectar a Cristo, sino como una oportunidad para conseguir recursos. Y ya el Espíritu Santo no es quien nos dice qué predicar, sino lo que las redes les gusta que prediquen para ser famosos. Explícame de eso. ¿Cómo podemos mantener de que las redes no se entren en nosotros, pero nosotros entran en las redes? Eso está fuerte porque a veces queremos acomodar el mensaje. Claro. Para caerle bien a la gente, para que los seguidores lleguen. Pero yo creo que cuando nosotros tenemos nuestras raíces fundamentadas en Cristo, siempre tu objetivo será que Cristo ilumine a través de ti. Siempre será que la palabra que tú lleves acerque a la gente, a lo que son las Escrituras, a lo que es la relación con Dios. Y yo pienso que realmente cuando tú cambias el mensaje, cuando tú te desenfocas y tú comienzas a predicar lo que la gente quiere escuchar, es porque ya tú has perdido el amor por Cristo. Yo pienso que ya tú has perdido ese encuentro que tú tuviste una vez con Él, porque ahora me interesa más el dinero, me interesa más el prestigio humano, que ser agradado por Dios. Y yo pienso que es mejor ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. Porque cuando Dios te aprueba, aunque el hombre te descalifique, ya por el cielo tú estás aprobado. Entonces yo le aconsejo a todos esos ministros que mantengan sus raíces, que es Cristo. Mantenga su esencia, como tú decías, aunque han cambiado los métodos, pero que Cristo nunca cambie en tu vida. ¿Cuáles son los sacrificios que ha hecho Luis para estar aquí hoy en el Evangelio? ¿Qué tú has tenido que sacrificar? ¿Qué oferta ha llegado a tu vida que te han temblado los pies, las piernas que tú has dicho Dios mío? ¿Pero por qué, Señor? Ahora. Si te das cuenta de algo, mi hermano, y es que antes de nosotros conocer de Cristo, tú no eras interesante para nadie, nadie te buscaba, los amigos, bueno, no había ni amigos verdaderos, pero cuando Cristo llega, que te pone la gracia y que se cumple la palabra cuando dice que somos la sal de la tierra, tú eres ya el sazón del entorno donde tú estás, entonces comienza a llegar la gente, comienzan a llegar las ofertas de Satanás, pero tú comienzas a analizar lo que tú eras antes y tú comienzas a analizar lo que tú eres ahora, entonces tú te cuidas mucho. Yo pienso que nosotros debemos de cuidar mucho lo que Dios nos ha entregado, porque como mismo no lo ha entregado, si tú lo descuidas, fácilmente se lo entrega a otro, ya que aquí no hay protagonismo en Dios, si tú no quieres, Dios tiene otro que sí quiere, Dios está buscando gente dispuesta, tenemos mucha gente preparada, pero pocas personas dispuestas. ¿Cómo así? O sea que hay personas que se saben la Biblia entera, se saben la Torah, ellos saben todo lo que es Biblia, pero a la hora de la disponibilidad, ellos le ponen a Dios todos los pretextos, o sea, ellos no están dispuestos a sacrificar cosas, pero cuando tú estás dispuesto a sacrificar lo que sea a causa del Señor, entonces Él comienza a posicionarte, la gracia de Él comienza a perseguirte, y esto ha pasado conmigo, he tenido que sacrificar mi orgullo, he tenido que sacrificar oportunidades. Recuerdo que cuando estaba dentro del liceo, llegué también a la universidad, no pude graduarme, pero todo esto tuve que sacrificarlo por Dios, tuve que sacrificar muchos artes, pero realmente cuando tú entiendes que tu vida no es tuya, sino que es de Él, entonces tú no lo ves como un sacrificio, tú lo ves como una ofrenda. Wow, 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 repite eso por favor. Cuando tú ves realmente lo que dice la palabra de Dios, que Jehová nos creó y no nosotros a nosotros mismos, entonces en vez de un sacrificio, tú te conviertes en una ofrenda, y a veces que nosotros pensamos que estamos sacrificando cosas, cuando realmente estamos ofrendando algo que ya desde la eternidad se nos entregó por amor. Jesús lo entregó todo por amor, Él estando rodeado de gloria, dice que se despojó a sí mismo, ¿para qué? Siéndose obediente a cruz de muerte a causa de nosotros. Entonces, ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, ¿qué cosas nosotros no podemos sacrificar por agradarle? Wow, Dios mío, de verdad que sí. Yo en un momento dije una frase y es que usted nunca puede esperar recibir lo valioso del cielo cuando no está dispuesto a sacrificar lo valioso de la tierra. Hay gente que quiere lo de arriba, que Dios le entregue, pero Dios le está diciendo a ese espacio, que quiero entregarte cosas extraordinarias, pero Señor, ¿por qué tú no me bendices? Y tú bendices a fulanito, pero tú has visto el sacrificio, lo que ha tenido que dejar para poder seguir adelante. Y dijo un predicador en un momento, que la gente critica tu presente, pero no sabe tu pasado. Exacto. La gente critica lo que tú eres hoy, pero la gente no sabe lo que tú fuiste ayer, no sabe de dónde viene. Me acuerdo que cuando yo me convertí, amado, yo tenía que orar pegado a la pared, porque tenía los únicos zapatos que tenía, eran unos zapatos que estaban rotos por abajo. Porque cuando me convertí, comencé a andar, un pastor, un hombre de Dios que lo admiro y lo respeto, lo quiero mucho y lo aprecio, pero él me dijo a mí, no, que no use tenis ni nada de eso. Ustedes saben, en ese tiempo tuve que regalar todo lo Jordán que tenía, todo, todo, no me ponía pantalón jean, nada, eso era camisa, todo. Qué locura. Entonces tuve que, tuve que soltar todo eso, pero le doy gracias a Dios que me permitió vivir eso, porque eso fue lo que formó la persona que soy hoy, y la persona que voy a continuar siendo, y que va a continuar formándose. Ya para cerrar, para cerrar esta intervención, si tú tendrías que hablarle y conversar con lo que tú fuiste hace seis años, siete años, tu comienzo en el Evangelio, ¿qué tú le dirías que no haga? Bueno, yo le diría que no se desespere, sino que pueda aprender a esperar en Dios, como dijo el salmita David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, él se inclinó a mí, o yo me clamó, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo le diría que sea paciente, que aunque ahora hay muchos que están adelante, su turno va a llegar, su tiempo va a llegar, y cuando tú aprendes eso, Venancio, tú te mantienes en paz, porque tú entiendes que lo que Dios está haciendo con otro, lo puede hacer mayor contigo, y nosotros muchas veces nos desenfocamos, porque decimos, bueno, ahora mismo el hombre del momento es fulano, es fulana, pero cuando tú entiendes que tu tiempo también va a llegar, y que lo que Dios está haciendo con esa persona, pueda que te esté ayudando en una preparación para tu vida, más luego cosas mayores Dios va a hacer contigo. Cuando yo honro el manto de Venancio, la unción de Venancio, entonces el cielo dice, Lewis está preparado, para que al tiempo señalado, yo pueda multiplicar mi favor, y mi unción para con él. Dios mío, Lewis, Dios te bendiga, de manera especial, ha sido una honra, un honor tenerte aquí, de verdad, un privilegio escucharte, espero en el Señor, que así como prospera tu alma, pueda prosperar, todo lo que emprenda, y todo lo que haga en el Señor, y el Dios que comenzó la buena obra, en nosotros la termine. Amén. ¿Cómo las personas te pueden seguir, en tus diferentes redes sociales? Bueno, nos encontramos en la plataforma de Instagram, como Lewis Gardiner Oficial, también en Facebook, nuestra página es, Lewis Gardiner Ministry, y nuestro canal de YouTube, Lewis Gardiner Oficial, también estamos a la orden, a la disposición del reino de Dios. Amén, ya ustedes saben, amado, este joven se mantiene ahí, publicando contenido de edificación, lo conocí ministrando la palabra de Dios, y ya yo no quería ni predicar, tremendo, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga, a Dios le guarde, de manera sobrenatural, le invito a que comparte este video, con varias personas más, para que sean bendecidos, así como usted, está siendo bendecido. No olvide compartir, suscribirse, y activar la campanita, y poner en la caja de comentarios, la palabra que más impactó. Se despide de ustedes, su hermano y amigo, Venancio Amparo. ¡Gracias!